Amigo, los videojuegos son raros. ¿Quién en su sano juicio podría decir que Altered Beasts es un juego normal? ¿Un juego donde pateas ranas elásticas sin pies? ¿Cómo hace eso? ¿O pateas hombres unicornios fanboyantes? Eso es glamour. ¿O pateas... em... lo que sea? Parece que patear era la onda en los 80's. Quizás los puños ya habían pasado de moda. ¿Y quién puede culpar a este juego? Patear las cosas en el suelo es quizás la habilidad más fallante en el mundo de los videojuegos. ¿En qué piensan los desarrolladores cuando ponen enemigos en el suelo que no puedes eliminar? Bueno, quizás los desarrolladores de este juego se vengaron por todos nosotros e hicieron un juego para patear al por mayor. Patear, patear más mamado, patear más mamado, convertirte en hombre lobo. Para patear más. ¿Y patear al cielo? Bueno, quizás exageraron. Ahora, el héroe del juego es un centurión romano. Muerto en batalla, resurrectado por Zeus, y con el objetivo de rescatar a Atena. Hmm, ¿por qué Zeus contrataría a un romano para rescatar a una diosa griega? ¿Qué no se supone que estaban en guerra precisamente por los dioses que adoraban? Quizás Zeus no quedó muy contento desde la derrota de Aquiles. Y, o más acertado, tiene algo de miedo de resurrectar guerreros griegos. Porque no le ha ido muy bien en el pasado. Hay que patear lobos blancos con un rojo parpadeante para convertirte en la bestia que promete el juego. O más bien, las bestias. Porque el mítico lobo por el que todos recuerdan este juego solo está en el primer y último nivel. Lo cual me hace pensar que tal vez todos éramos muy malos en el juego, porque después te convertías en un dragón que tiraba electricidad, un oso que con el aliento te convertía en piedra, y un tigre que tiraba Hadoukens. ¿Cómo se nos pudo olvidar algo tan cool? Sin olvidar al enemigo principal del juego. Una clase de hechicero el cual tenía el poder de convertirse en la criatura que deseara. Cosa que usaba para transformarse los enemigos menos convenientes en la historia del videojuego. Con tan solo el primer enemigo es más que suficiente. Una bestia desfigurada e inmóvil que te arroja su cabeza. La cual regenera una y otra vez. Me pregunto si le dolerá cada que se arranca una cabeza. ¿Quién elige algo como eso? Y mucho peor el segundo intento. Una bestia de mil ojos. Ojos. Quizás la parte más blanda del cuerpo en contra de un dragón. La criatura con la piel más dura que se conoce. No sé si este villano es muy malo en su trabajo o tiene poca creatividad. Bueno, quizás si tiene creatividad. A mí nunca se me hubiera ocurrido convertirme en un dragón caracol totalmente inmóvil y vulnerable. O un pequeño dragón que arroja más pequeños dragones. Bueno, al menos al final es un hombre rinoceronte. El cual al parecer su mayor éxito fue estar en la película de Ralph el Demoledor. Y hablando de películas. El juego resulta que es una película y que todos los enemigos que has enfrentado son actores disfrazados. No tengo idea de quién va a ver esta película. Una película con el protagonista principal muriendo cada dos minutos. Los mismos enemigos atacándote una y otra vez. Y con datos equivocados de la mitología griega. Mmm, quién sabe. He visto peores. Mmm, los videojuegos son... Raros. Hey, si les gusta esta sección no se olviden de dar manita arriba al video y suscribirse para que me acompañen en la búsqueda de descubrir los juegos más raros que están entre nosotros. Nos vemos en el siguiente video.